Cumbia Nova Y seguimos con los éxitos Con el famoso Lalo Y su carnal Publicidades Hernández Y la organización Padrinos de la Cumbia 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 No sabes cuánto te deseo Has vuelto mi necesidad Tenerte en ti es lo que quiero Mi amor por ti es de verdad Besar tus labios es mi sueño Y sé que algún día Tú me vas a amar igual que yo Yo tengo tanto que entregarte Tan solo en un instante Me haría tan feliz tu corazón Tu corazón Ay amor por todo te amo Ya quiero besar tus labios Ya quiero tocar tu piel Ay amor estoy perdido Amor Y siento tanto miedo Que sea solo un sueño Ojo giro Amor mío Te necesito Y seguimos con los éxitos Con el Rudy Y su chiquita Leti Allá en Pagulanta Mil Dios Y aquí Pa Guerrero Y seguimos haciendo éxitos Con el acóptico y original Unas ciudades Centavito Vendrán Allá en el Bronx New York El que representa Atacicinapa Guerrero Gonzala Agustin Flores Y toda la familia Flores La organización Los padrinos Y la cumbia Besar tus labios Es mi sueño Y sé que algún día Tú me vas a amar Igual que yo Yo tengo tanto Que entregarte Tan solo en un instante Haría tan feliz Tu corazón Tu corazón Ay amor Cuanto te amo Ya quiero besar tus labios Ya quiero tocar tu piel Ay amor Estoy perdido Amor Y siento tanto miedo Que sea solo un sueño Ojiro Amor mío Te necesito El saludo se va Hasta Guadalupe Del recreo Oaxaca Para mis dos amores Yasmín Espinosa Y mi hijo Jesús Guzmán De Giovanni Guzmán Es el tú bonito La organización Padrinos de la cumbia En México Y USA ¡Gracias! 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 Gracias.